aquí en los rollos del sábado y como siempre agradecemos la preferencia y el que nos permita seguirle acompañando. Gracias y bueno pues aquí están estos dos jóvenes, Nicole Torres Barker y Abraham Gutiérrez Barreto que nos van a interpretar otra melodía más. A ver Abraham, vale. Buenos días, bienvenido por el panel. Como fondo número, Nicole y yo queremos cantarles esta canción que hizo vamos a Jason M. Russ que se llama Loki. Bien, vamos a darle pacho a esta llamada y enseguida. Buenos días, los rollos del sábado. Buenos días, licenciada Violeta. ¿Cómo está usted, don David? Sí, claro. Escuchar lo que está bonito el programa y oír a Nicole, que es una niña tan estudiosa, ¿verdad? Sí, claro. Y al joven que me acompaña. Abraham, claro. Sí, pues aquí estamos escuchando el programa. Felicidades a todos, nuestros morroias. Gracias, don David. Gracias. 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 Que nos dan ese gusto, también eso de escucharlos todos los sábados. Así es. Y que les tengan un buen día y que yo los les diga para que sigan dando esa oportunidad de escucharlos. Muy amable, don David. ¿Cómo no? Aquí la mañanita está fresca, pero qué bueno que allá está disfrutando del calor. Eso que bueno. Sí, pues aquí estamos dándole un ratito al trabajo. Muy bien. Le agradecemos como siempre que cada sábado esté en sintonía con nosotros. No, pues ya sabes que esperamos la hora, ¿no? Aquí en el programa y escuchar a las maestras que dan también su lectura. Muy bien. Muchas gracias, don David. Igualmente. Que estén bien. Gracias. 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 Otra llamada más. Buenos días, los rollos del sábado. Buenos días, Julietita. ¿Cómo estamos? Bien, capitán. Rodolfo Carvajal, ¿cómo está? Pues bien, bien. Aquí le digo a ahí al compañero que pues con un trolecito, pero con algo de fresco por aquí. Sí. Está haciendo frío. Ah, mire. Sí. Ahí en Catemaco el frío, entonces. Así es. Sí, también nos habló don Juan Chacho. Saludos. Saludos para todos los espaldes. Ajá. Gracias. Gracias. Y a todos y a todos. Gracias, capitán. Igualmente. Gracias. Y pues ahí también a los pregoneros del recuerdo. Ah, muy bien. Sí, un saludo. Ahí me acuerdo que tocaba mucho ahí en el Tardo de Oro. Ah, es cierto. Sí. Sí. Y pues que nos siga disfrutando y nos sigan trayendo buenos recuerdos. Claro que sí. Le agradecemos como siempre, capitán. No, ya sabes. Un saludo mío. Esperamos todos los sábados para un bonito programa. Muy amable. Un saludo ahí también para mi mamá que ayer cumplió año. Ah, muy bien. Y a Miguel ahí. Correcto. Pues le vamos a dedicar esta interpretación de Nicol y Abraham Gutiérrez. Ok, yo recuerdo. Ya sabes. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo. Bendiciones y feliz fin de semana. Igualmente. Están todos aquí los de Catemaco, ahí a Doña Tere, a Paco, que también ya los están escuchando. Correcto. Como no, con gusto. Gracias. Y que pasen un bonito sábado y un feliz domingo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahora sí, Abraham Nicole. Lo estoy escuchando. Un loco. No, do you hear me? I'm talking to you. I cross the water, I cross the deep blue ocean under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make me deezer when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have him when we have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes. Waiting for a love like this. Every time I say goodbye. They don't know how long it takes. Waiting for a love like this. Every time I say goodbye. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you away. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have him when we have been. Lucky to be coming home again. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have him when we have been. Lucky to be coming home someday. Lucky I am so sailing to the sea. fellow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!